Ay, 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 chaparrita Y que suenen las tumonas En el barrio Barrio de la Riva de Santa Cruz de Quicholana Vamos pa'l encuentro mamacita Y hay levanto especial Para todos los muerteros y psicoteros del imparable Barrio de la Riva Y porque ser de la Riva es un orgullo Saludos a la organización del imparable Barrio de la Riva Y porque mi fuerte son las estrellas ¡Suscríbete al canal!